Nosotros en el laboratorio y el hospital les brindamos el espacio para que los chicos, en este caso que están estudiando la carrera de técnicos en el laboratorio, puedan realizar sus prácticas. Dentro de las prácticas la pueden hacer dentro del laboratorio mismo, en la parte clínica, digamos, con atención al paciente y eso, y también les ofrecemos que ellos puedan hacer sus prácticas en CEPAT, que es esta campaña que hacemos nosotros de testeo de enfermedades y infectos contagiosos. ¿Esta campaña está vigente todo el tiempo? Sí, en el hospital está vigente durante todo el año, se realiza especialmente los días jueves de 8 a 12, están las chicas ahí en el área de infectología del hospital, esperando, digamos, porque esto es voluntario, es gratuito y se pueden acercar cuando gusten a realizarse el test. La importancia de animarse a participar, de tomar conciencia, porque es un test rápido también. Es un test rápido, está en unos minutos, se le entrega un resultado y tienen la posibilidad también de alguna consulta con los médicos que están también a disposición por alguna inquietud o consulta que tengan. Es rápido, es gratuito, es voluntario y es totalmente confidencial. Eso es lo más importante, que se pueden acercar en cualquier momento y, bueno, nada, es totalmente gratuito para quien quiera acercarse. Y se refuerzan también cuestiones de prevención. Claro, se hace una encuesta previa donde nosotros consideramos algunos datos del paciente y después se les hace, nosotros les ofrecemos una orientación en cuanto a prevención o si diera algún test positivo, incorporarlo ya a un tratamiento, digamos, a todo lo que es la capacitación, digamos, del paciente y el acceso a la salud para que puedan ya tener, contar con un tratamiento. Gracias.